Hoy, Arena estuvo de fiesta. Casi 10.000 militantes celebraron los 29 años de fundación del Partido Tricolor con una Asamblea General. Y como nos dice David Urias, el principal partido de oposición arranca así su carrera electoral para el año 2012. El Partido Arena celebra. Son 29 años de fundación. En su Asamblea General, el partido reconoció la lealtada de diputados y alcaldas. La fricción de Arena le itera junto a nuestro gran partido que seguiremos siendo vigilantes de la transparencia. Arena resume 29 años de fundación con logros y también con derrotas. Frente al nuevo escenario político, su discurso critica lo que a su juicio no ha hecho bien el gobierno del FMLN. Hay carreteras deterioradas como nunca, los puertos tirados, los hospitales y medicinas. No hay inversión, no hay trabajo, no hay esperanza de nada. Lo que impera es la frustración y la tristeza. Y eso se ve en los rostros más que en las encuestas. Nadie votó porque aumentaran el costo de la vida, ni porque las maras y los delincuentes mandaran en las calles de nuestras ciudades. Entre celebración y campos. El partido de derecha habla de cambios internos, como dar más voz de voto a los alcaldes y diputados en asuntos internos. Más de 9.000 militantes asistieron a la asamblea. Según sus dirigentes, esto es una muestra de una renovada unidad. Las mujeres las estamos nosotros fortaleciendo, integrando al partido de una manera decidida y que las mujeres también contribuyan en el desarrollo de este gran país que es El Salvador. Arena habla de un borrón y cuenta nueva. Aprender de la derrota electoral y empezar a trazar el rumbo de cara a las elecciones del 2012. Al final de esta asamblea nacional, el partido de Arena tampoco perdió la oportunidad para lanzar duras críticas a lo que ellos llaman el primer año de buracaso. El gobierno de niños y el NNLN. David Tobias, Televisión 21. Bien, y por estar en esa convención, algunos diputados de Arena no fueron a Cuba. Le cuento que hoy partieron los primeros funcionarios, empresarios y políticos que acompañarán al presidente Funes durante su tan anunciada y también controversial visita a la isla caribeña. Se espera que el mandatario vuele hacia La Habana hasta el día de mañana en un vuelo privado. Mauricio Funes estará en la isla caribeña hasta el miércoles. Y Telenoticias 21 lo mantendrá informado de primera mano, ya que se planea una reunión empresarial y también una reunión con el presidente Raúl Castro en lo que es la primera visita de un presidente salvadoreño a la isla en más de 50 años. Pero en Arena dicen que no los dejó el avión, sino que ellos fueron los que no quisieron subirse para ir a Cuba. Y es que el viaje del presidente Funes a la isla le sigue quitando el sueño a ese partido político. David Urias nos dice por qué. La Habana es una ciudad añorada por muchos. Pero en El Salvador el partido Arena opina lo contrario. Diputados areneros creen que El Salvador está en riesgo con la visita del presidente Funes a Cuba. Sería preocupante que los cubanos que vengan acá a suplantar a salvadoreños en estos puestos de trabajo que te menciono, además vengan a hacer acción política. Dicen que los convenios diplomáticos a firmar con la nación caribeña no traería beneficios al país. Yo no le veo un beneficio para El Salvador. Lo que más veo es un beneficio para Cuba y eso no genera una reciprocidad a favor de El Salvador. Incluso el mismo alcalde capitalino, en tono irónico, se refirió al modo de vida cubano. Van a viajar a Cuba, a besarle la mano al tirano, van a admirar las maravillas del paraíso cubano. Sería muy saludable, me decía un amigo, que les lleven papel higiénico, que les lleven pasta de dientes y que les lleven limones porque no conocen ni los desodorantes de los hermanos cubanos. Los diputados del partido Arena no quitan el dedo del renglón y cuestionan temas como la elección del CNJ y el presupuesto para el próximo año. Estamos ante un gobierno que trata de simular una mucha democracia, pero no la hay. Es un pulpo que quiere todo el poder. Aunque aún no se ha aprobado el presupuesto general 2011, Arena ya tiene su reserva sobre la propuesta de Hacienda. En entrada pienso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alista se deben de fortalecer y se lo han disminuido también en los años anteriores. Tienen que resolver el problema de medicina en los hospitales. Y los enormes malas calles que tenemos ahora, debe de haber mucha inversión social esta vez. Mientras el partido FMLN cree que la propuesta del ministro Carlos Cáceres es adecuada a las necesidades que tiene el país. David Urias, Dele Noticias 21.